Hola muchachos, en este tutorial espero guiarlos un poco en lo que va a ser la preparación para el análisis del resumen que van a estar haciendo ustedes en un par de semanas. Esta actividad por supuesto corresponde al curso de inglés 4 y para poder llegar al análisis ustedes deben hacer una selección de los materiales. Vamos a ver cómo sería esa selección de los materiales. Ya nosotros mencionamos nivel de dificultad, de hecho identificamos tres niveles, uno muy muy básico, el otro una combinación de básico con alta dificultad y el último con alta dificultad. Marcado principalmente por las formas gramaticales que se utilizan en el texto y por el tipo de vocabulario. Hay otras clasificaciones, de hecho ustedes cuando leen en el salón de clases están utilizando unos libros que tienen una clasificación. Y según el lector usted selecciona sus libros. Para nuestro análisis vamos a tomar en cuenta ese primer análisis que les presenté en clases. Entonces nos vamos a enfocar en textos que tengan tal vez una combinación de básico con cierto nivel de dificultad o textos que tengan un nivel de dificultad alto. Otro aspecto u otra parte a considerar dentro de esta selección de materiales, no solamente el nivel de dificultad, es que ustedes van a trabajar en parejas, no van a trabajar solos. Desde la selección de materiales hasta el análisis o los análisis que ustedes deban hacer durante el semestre en relación al resumen. Ustedes deben seleccionar un tema, un tema general primero, por ejemplo, medicina, ciencias de la información, deportes, un tema muy general. Que les sirva de base para partir en esa selección específica de textos que ustedes van a analizar. Una vez hayan seleccionado su tema, ustedes comienzan a hacer esa búsqueda de materiales que van a girar en torno a ese tema general. Entonces vamos a pensar como tema general, por ejemplo, ciencias de la información. Y dentro de ciencias de la información voy a pensar en un tema más específico y sería conservación. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar esa búsqueda partiendo de ese tema bien específico relacionado con ciencias de la información, la conservación. Bien, entonces voy a comenzar a hacer mi búsqueda pensando en ese tema de ciencias de la información, que es la conservación. Ese fue el que seleccioné. Me voy a mi navegador, en este caso Google Chrome, y utilizo la herramienta de búsqueda. Y voy a escribir conservación o conservation. Por supuesto que cuando escribo conservation, estoy escribiendo las palabras en inglés, ustedes las pueden escribir en español, me va a llevar a algo muy general que está más bien relacionado con ecología, y yo quiero que el tema de conservación esté relacionado con ciencias de la información. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a reducirlo y que ese conservation esté conectado, relacionado con ciencias de la información. Y fíjense, me comienza, por supuesto, me da una serie de resultados. Hay unos que son de corte académico, pero si yo hago clic allí en estos artículos de corte académico, lo que me parece es una serie de textos que parece que estuviesen relacionados con física, con matemática, con ingeniería. Acá me aparece Wikipedia, que esté bien, pero no me interesan textos en este momento que estén relacionados con Wikipedia. Bueno, sigue siendo Wikipedia por acá. Si hago clic en este, Library and Information Science, me aparece es la página de lo que parece ser una universidad. Me imagino la biblioteca, pero no está muy claro dónde está la información que está relacionada con conservación y ciencias de la información. Ahora, si yo llego hasta la parte final de esta página, voy a ver que acá me da una serie de recomendaciones. La primera que me da acá es Preservation and Conservation of Library Materials. Y esto está bien conectado con lo que yo quiero, ¿verdad? Voy a hacer clic allí. Y fíjense que ya me comienza a aparecer materiales o páginas, perdón, que están relacionadas con ese tema que yo seleccioné, que es la conservación en las ciencias de la información. Fíjense que el primer enlace no lo voy a tomar en cuenta porque es un tutorial, con seguridad es un video o algo así. Sin embargo, ustedes pueden hacer clic allí y ver si hay texto que sea de su interés. Luego aparece un texto de Wikipedia, pero acá aparecen una serie de textos que sí me interesan. Los dos primeros son formato PDF. Voy a hacer clic en el primero. Y parece ser interesante porque tiene que ver con los principios para el cuidado y manejo de material de biblioteca. Esto está relacionado con conservación. Y me interesa, aunque es un texto bien, un archivo bien largo, ¿ok? No importa, yo lo voy a seleccionar porque como les dije en clase, ustedes van a trabajar parte de este, con seguridad, parte de este archivo, ¿ok? De este archivo en PDF en este caso. Entonces lo que hacen es copiar la dirección URL y la voy a pegar en un documento de Word para tener un control de, a menos que usted tenga una herramienta favorita, como por ejemplo digo, y también allí pueda ir guardando sus direcciones URL para la tarea que va a hacer. Otro que parece interesante es este porque es una historia breve de la preservación. ¿Qué más? Para que también descargar. Y la conservación en la biblioteca del Congreso. Un artículo que parece ser interesante para la tarea que vamos a hacer. También copio el URL y lo guardo en un documento de Word. Allí tengo ya dos textos, ¿verdad? Y creo que es recomendable, al menos, seleccionar unos cinco textos, al menos para la primera tarea. Luego tengo otro que tiene que ver preservación y conservación. Puedo hacer clic allí. Y lo interesante de esta página es que, mire, es que además tiene una, aquí se identifican una serie de departamentos que están relacionados con la preservación y la conservación. Y con seguridad, acá tengo unos enlaces que me van a llevar a páginas que pueden ser de mi interés. Acá tengo otro que es el texto completo de la conservación y preservación de materiales. Este también puede ser un artículo interesante para el trabajo que voy a realizar. Y aquí hay otras que son unos lineamientos para la preservación, conservación y restauración. ¿Ok? Perdón. Fíjense que aquí tengo una introducción, luego tengo preservación, etc. No se preocupen si dan la impresión de que, aunque esto parece ser más bien recomendaciones bibliográficas, más que otra cosa, este probablemente no nos interesaría mucho, ¿verdad? Aquí lo que nos menciona es lineamientos. Y este texto y esta introducción es muy corta porque podemos trabajar con introducciones para la, para el análisis, pero esta está demasiado corta. ¿Ok? Bien, lo importante es que usted seleccione al menos unos cinco, cinco páginas. No importa si son páginas o están en formato PDF. Lo importante es que guarde la dirección URL y las guarde en un documento Word como este que está acá. Y usted aquí le puede dar un título si usted lo desea, guarda su documento. Lo guarda en su carpeta donde usted guarda sus documentos. Y lo tiene allí porque vendría otra tarea. O sea, el plan es tal vez crear una carpeta en, perdón, en Dropbox y que todos los artículos estén disponibles para todos en, en ese, en esa herramienta. Y lo que estoy viendo es que probablemente cada uno de ustedes va a tener que hacer un documento Word como este muy sencillo con los enlaces de los artículos, de los potenciales artículos que usted va a utilizar para su análisis. ¿Ok? Recuerda que usted va a seleccionar uno solo y si es un artículo muy largo, parte de este. Eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Lo que estamos tratando de ir preparándonos para el momento que nos toque o que les toque a ustedes hacer su resumen.